Tu pelo son hilos de oro, tus ojos color de cielo Tus labios son dos jazmines, por eso te quiero, por eso te quiero Tu cuerpo es cosa divina, tu cintura es delgadita Tu andar es distinto a todas, jamás he visto otra más bonita ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, qué linda eres! Así quisiera que fueran todas las mujeres ¡Ay, ay, mi amor! Mi sufrimiento Cuando tú estás cerca de mí, yo estoy contento ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Qué linda eres! Así quisiera que fueran todas las mujeres Adiós, adiós Mi sufrimiento Cuando tú estás cerca de mí, yo estoy contento ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.